En este vídeo vas a ver cómo realizar una cartela. Una cartela en perfiles estructurales es como un refuerzo de metal que usamos para hacer nuestras estructuras fuertes y seguras. Y para ver cómo realizar una cartela, mira, vengo aquí, a esta pestaña de piezas soldadas, vengo aquí, coloqué el CD, vengo aquí a línea, pincho aquí en origen y realizo una vertical, por ejemplo, hasta ahí, con derecho y seleccionar, línea otra vez y desde aquí, desde el origen, una horizontal, por ejemplo, hasta ahí. Voy a agotar, selecciono este lado, este valor, 400 y Enter, y selecciono este otro lado, 400 y Enter. Cierro esto, pincho aquí, pasa ahí del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a piezas soldadas, a esta pestaña, y aquí, mi hombro estructural. Aquí en estándar voy a seleccionar ANSI, aquí el tipo, voy a seleccionar tubo cuadrado, y el tamaño, pincho aquí, y voy a seleccionar este aquí, TS5 por 5 por 05. Aquí en grupos, pincho aquí y selecciono esta línea, y esta otra, bajo hacia abajo, marco esta casilla, aplicar tratamientos de esquinas, y selecciono esta opción de aquí, extremo a inglete, y también fusionar sólidos recortados a inglete. Marco esta casilla, lo demás lo hago como está, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar la cartela, mira, vengo aquí, donde pone cartela, selecciono, vengo aquí, caras portadoras, y selecciono esta cara aquí, y esta otra, y ves, aquí aparece ya la cartela. La voy a configurar aquí, comentar que hay dos tipos, este de aquí, es el poligonal, y este de aquí, es el triangular. Y en este caso voy a seleccionar el poligonal. D1, una distancia, D200, D2, 200, D3, 50, el ángulo 45 grados, el espesor en el centro, y aquí voy a marcar un valor de 15. Y la ubicación en el centro. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar. Y como veis, ya ha generado esta cartera de aquí, es esta parte de aquí, entre este perfil y este otro. Y como he comentado anteriormente, son utilizados para reforzar dos miembros estructurales. Y ahora voy a agregar un cordón de redondeo. Aquí, en esta lista, en esta otra, gire un poco la pieza, aquí, y aquí. Para ello, mira, vengo aquí a insertar piezas soldadas, y aquí, cordón de redondeo. Conjunto de caras 1, pincho aquí, y selecciono esta cara, y esta otra. Conjunto de caras 2, pincho aquí, y selecciono esta cara aquí, y esta otra. Y aquí, en aristas intersectantes, ya ha seleccionado esta arista, esta, esta, y esta otra. En el tamaño del cordón, marco un valor de 10, lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. Y comentarte, una cosa más, suscríbete al canal, para apoyarlo. Voy a cambiar la apariencia, selecciono tubo cuadrado, vengo aquí, editar la apariencia, y selecciono este tubo azul, vengo aquí, y a aceptar. Selecciono cartela 1, vengo aquí, editar la apariencia, y selecciono este tono de color rojo, vengo aquí, y a aceptar. Y selecciono también, cordón de redondeo 1, editar la apariencia, y este tono de color amarillo, vengo aquí, y a aceptar. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.